Lo impresionable es que por iniciativa del alcalde Julio César Chávez Padilla se han emprendido políticas de gobierno transversales para promover los valores a través de todas las áreas de la administración municipal. De esta forma se organizó el festival Viviendo la Magia de las Tradiciones 2022 en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. La velaria del Parque La Purísima fue el escenario en el que se desarrollaron todo tipo de actividades y presentaciones artísticas y culturales, hasta concluir con los concursos y premiaciones de disfraces y altares, así como con la presentación de la banda sinfónica del municipio de Guadalupe. En una tarde-noche llena de color y tradición, el escenario de la velaria se vistió de fiesta con el desfile de mascotas, bebés, niñas y niños disfrazados, haciendo gala de su gran creatividad e iniciativa. Fue así como los cientos de asistentes disfrutaron y apoyaron a sus favoritos cuando las calacas, catrinas, brujas, dioses aztecas, diablos y demás personajes aparecían en el escenario. El jurado calificador de los disfraces, integrado por Miroslava I, reina de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2022, Giselle Gómez de Centro Fluye, así como por estrella Martínez Alonso y Diana Galavistina Jero, directora del DIF Guadalupe y secretaria del Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalupe. Respectivamente, calificaron los aspectos culturales mexicanos, la creatividad, originalidad y el desenvolvimiento de cada participante. Finalmente, en la categoría de bebés, resultó ganadora la pequeña Priscila Maldonado, mientras que en la categoría infantil, la ganadora del primer lugar fue Mía Dayana Figueroa, quien lució un espectacular disfraz de la serpiente emplumada, elaborado a base de material reciclado. Por otro lado, el Centro de Educación Media Superior a Distancia de la Zacatecana fue la institución que obtuvo el primer lugar en el concurso de altares tradicionales, mismo que fue en honor a José María Rodríguez y que tenía en una gran cantidad de elementos artesanales y elaborados a base de material de reuso. En tanto, las mascotas ganadoras del concurso de disfraces fueron Mimi y Frijol, unos simpáticos perritos disfrazados de Frida Kahlo y de Charro Mexicano. Como parte del evento se presentó el ballet folclórico de la UTSAC, así como integrantes del taller de canto del Instituto Municipal de Cultura y los alumnos de las escuelas de iniciación artística de guitarra y teatro, para finalmente disfrutar de la presentación de la banda sinfónica del municipio de Guadalupe. Gracias por ver el video.